De los corridos inéditos que tenemos para ustedes por acá esta noche Se llama el Corrido de Lavo De las composiciones Para el equipo del compa Lichu, saludazo El compa Dixer, Miranda Para el compa Niva, el compa Carlitos Enviamos, ahí le va pariente, dice El hombre de quien les hablo Desde chico fue inquieto Por eso está donde está Porque así lo hizo el viejo Yo no soy de andar hablando Las acciones las que valen Soy bajito de estatura Cuando crean que arrugo el cuero Yo no les diré mi nombre Para no andar presumiendo Desde detrás lleva mi apodo Y la lleva en el medio De un pueblito entre el monte Son las raíces del viejo Como olvidar de su tierra Donde anduvo de pequeño Siempre con inteligencia Y las cosas van creciendo No se descuida de nada Siempre abisma con su cuerpo Hoy es gente de respeto Y con grandes la navego Su nombre pesa y suena Tengan cuidado ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Quiero mandar un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!